¿Cómo están? De nueva cuenta, saludos y gracias por darle play a este video en su canal de YouTube. Acabo de subir un video de la visita que hicimos a SeaWorld. Pues al siguiente día, en la mañana nos dimos la tarea de visitar lo que es esta parte de San Diego, lo que es el malecón que conocemos nosotros y vamos ahorita rumbo hacia ese espacio, un área muy visitada por muchísimos turistas de muchísimas partes del mundo, como lo vamos a apreciar ahí en las imágenes. Recuerden que San Diego es una de las ciudades más visitadas por mucha gente de los Estados Unidos, como lo es San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Washington, Chicago, esas ciudades que siempre la gente busca para tener un lugar o un espacio agradable y pues para esparcir el tiempo, pues yo creo que San Diego es el lugar ideonio, ¿no? También para hacer este tipo de actividades, sobre todo como nosotros, ¿no? Que tomamos lo que es el fin de semana. Ahorita vamos rumbo a tomar el estacionamiento. El estacionamiento, para que más o menos se den una idea, cuesta dos dólares con cincuenta centavos por una hora. El tiempo se pasa volando, ¿eh? Que no les pase lo que me pasó a mí, que en realidad en sí pues no traía yo la tarjeta, traía puro efectivo y básicamente las máquinas agarran lo que son tarjetas, ya sea tarjeta de cualquier país, ¿no? Y lo que haces es, está la máquina, pones lo que es el número de placas de tu carro y de esa manera puedes aparcar. Pero yo te recomiendo que sean de dos horas como mínimo a tres horas porque el tiempo ahí se pasa volando. Entonces yo creo que lo recomendable es que busques la manera de, pues sí, como mínimo tres horas si te avientas, sobre todo porque está muy largo este malecón y muchísimo que ver como aquí. Venimos viendo lo que es ahorita, lo que es un submarino. Porque les voy a decir dónde estaba ubicado ese submarino. A lo mejor se me alcanzaron la presión en las primeras imágenes. Y aquí acabamos de ver unas personas que están haciendo una sesión de fotos. Aquí miren, en medio, ese bulto negro que se mira ahí en medio de los dos barcos, que ahorita son museos, ahí está un submarino. Porque les voy a decir dónde estaba ubicado. Aquí, siempre que nosotros visitamos alguna ciudad, siempre tomamos un souvenir con la idea de traerlo de recuerdo, ¿no? A la ciudad que vamos siempre buscamos la manera de traernos algo y pues ahora no fue la excepción, me traje una de latas. Aquí estaba viendo yo que están ellos bajando lo que es la vela de este espectacular barco que también es museo. Tú básicamente pagas una entrada y es como un barco temático. 15 dólares creo que te cuesta el subirte a ese barco y haces todo lo que hacen los marineros en la mar, ¿no? Este restaurante, el Portside Pier, este lo acaban de abrir. Tiene poco, está espectacular, lujosísimo. Los costos no me los sé porque en realidad no entré. Pero tienen aquí un espacio muy bonito adentro, la verdad. Y está donde está esta cúpula de cristal. Y este restaurante está pues sobre el mar, por decirlo de alguna manera, porque básicamente el mar está abajo, ¿no? Y mire que hay pues bastante afluencia de personas. A esta hora que nosotros llegamos era temprano. No se mira tanta gente, pero básicamente sí empezó a haber mucha, mucha gente. Fíjense que estaba viendo esta exhibición de locales de, no sé, como tipo colectivos. Como que es para que la gente, el turista, llegue y compre pues algún producto ahí. Y algo que percibí es que estaba haciendo un calorón. Nosotros en agosto, aquí en San Luis Río Colorado, es un calorón espectacular. Pues miren que en San Diego se me hizo raro que estuviera tan caliente y tan húmedo. Y eso pues básicamente sofoca a cualquiera. Aquí estamos viendo las edificaciones que están al brincar lo que es el malecón, la calle del malecón. Pues básicamente son estas edificaciones que son hoteles, la mayoría de ellos. Y en la parte de abajo son restaurantes. Y también pues vemos que son áreas exclusivas para la gente que va y renta lo que son esos hoteles. Y una vista espectacular hacia el mar, yo creo que vale la pena. ¿Cuál es el costo? Pues yo creo que es de diferentes, diferentes precios, ¿no? Según las estrellas y la comodidad. Y pues si están a la orilla del malecón, a la orilla de la playa, pues me imagino que están un poquito o mucho más caro que cualquier otro hotel. Que esté un poquito más alejado de lo que es las orillas de la playa, ¿no? Aquí dimos un poco de recorrido. Aquí miramos este, en este localito que tiene aquí estos muchachos. Me decía el americano que uno de los termos que estaban ahí son termos digitales. Que tú tocas lo que es la tapadera y con eso le das la temperatura o checas la temperatura de la cual está el líquido que tú tienes dentro de ello. Se me hizo interesante, porque yo sé que ya existen, ¿no? Pero se me hizo interesante. Aquí estábamos viendo nosotros esta bebida que se llama boba, que es un té. Que lo compramos, una a una, porque recuerden que a los chamacos todo lo que es chino, japonés, oriental, por decirlo de una manera, Corea del Sur, etc. Pues le llama mucho la atención. Entonces quisimos comprarle esta bebida a mi hija y también yo probarla de paso para ver a qué es lo que sabe. Y pues básicamente se me hizo a mí como un, no sé, un té con leche, muy rico en realidad. Pero pensé que era algo más espectacular, pero vale la pena, ¿no? Sobre todo para vivir esa experiencia. Y le pedí a mi hija que me dejara yo probarlo para ver qué es, pues me hagan la atención. Y aquí pueden ver que me preguntan ahí que qué tal, la oportunidad, el sabor que estaba sintiendo de parar en ese momento, pues era de agasado. Así es que por eso levantamos el pulgar. Miren, este es un barco que participó en la Segunda Guerra Mundial por allá en 1945, creo. Ya está deshabilitado y es un museo que ustedes pueden ir a visitar. Ahí básicamente, no recuerdo si cuesta el boleto, 20 dólares o 30 dólares por persona. Y dentro de ahí, pues también hay un tipo restaurante, ¿no? Donde puedes llegar a comer. Aquí en la orilla de este malecón es un área de madera. Sobre esa área de madera están lo que son estos puestos. Entonces, pues básicamente ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Hay infinidad de manualidades, de bisutería, de artesanía, de fotografía y todo ese tipo de productos que tú puedes llevarte como recuerdo. Y la gente, pues básicamente va y esparza su tiempo el recorrer esa parte. Aquí ya vemos por el otro lado lo que es este espectacular portaaviones, este barco museo. Y los aviones, miren, que tiene ahí estacionados, básicamente siempre son los mismos. Entonces, la idea aquí es hacer algo alusivo a lo que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y que la gente pueda tener algo de esto un poquito, mucho más cerca para que puedan apreciar todo esto, ¿no? Y comentarles que aquí sigue, ahí está un puesto de frutas y verduras. Entonces, aquí esta parte de donde está el beso de estos marinos y de la enfermera, por ahí les puse un poco la descripción de esto. Esa foto fue tomada en Nueva York en el año de 1945 y un fotógrafo que se llama Alfredo, no recuerdo el apellido, fue el que la hizo famosa y mítica y este es un monumento ahí. Bueno, pues les doy las gracias, me despido de ustedes y no se les olvide darle like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.